Tener éxito en la vida depende de aprender a trabajar en equipo, depende de tener acceso a la información y de saber qué hacer con esa información. Tener éxito en la vida depende de comprender que no lo podemos saber todo y tampoco nos podemos dedicar a todo. Tener éxito en la vida depende de la creatividad y no de la memoria, depende de la imaginación y no de la repetición. Tener éxito en la vida depende de descubrir tu pasión, de pulir tus talentos, de conocerte tú, de descubrirte tú. Tener éxito en la vida depende de la capacidad para hacer amigos, de hacer contactos, de tener empatía, de comunicarse de manera efectiva, de hablar en público y depende del networking. Tener éxito en la vida depende de aprender a monetizar tu talento, de comprender cómo construir un negocio propio, de entender claramente cuáles son las inmensas diferencias entre ser un empleado y ser empresario. Tener éxito en la vida depende de aprender a vender, de aprender a contratar, de negociar y de cobrar. Tener éxito en la vida depende de saber cómo duplicarte, cómo clonarte, cómo ponerte en piloto automático. Depende de saber cómo construir una organización. Tener éxito en la vida depende de tu nivel de liderazgo, de aprender a invertir, de desarrollar el hábito del ahorro, de comprender cómo identificar oportunidades. El éxito en la vida depende de desarrollar una alta inteligencia emocional y una alta inteligencia financiera. Desafortunadamente, ninguna de las cosas importantes para tener éxito en la vida las enseñan en el sistema educativo tradicional. Si tú quieres tener éxito en la vida, lo tendrás que aprender por fuera del colegio y por fuera de la universidad. Te tendrás que educar con mentores, te tendrás que educar con el ejemplo, te tendrás que educar con los resultados, te tendrás que educar con personas mejores que tú. ¡Suscríbete al canal!